Dios le bendiga y muy buenas tardes en este día, este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Si le había comentado que ya estaba en la preparación final de la radio, Radio Luz Internacional, que estaremos pues llevando la mejor música cristiana y estaremos pues dando un contenido espiritual donde estaremos predicando la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Música cristiana, la mejor música cristiana, gloria a Dios, la pondremos aquí en Radio Luz Internacional. Aleluya, me siento bien contento en el día de hoy por todas las cosas que el Señor está haciendo. Gloria a Dios, el Señor nos está llevando a lugares a predicar la palabra del Señor. También cuando cantamos estamos también predicando la palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entendemos de que eso implica pues más entrega. Usted sabe que había una vez, una vez había un caballo que estaba amarrado y ese caballo se jaloneaba para sortarse. El caballo intentaba sortarse de una forma agresiva y había un demonio que estaba por ahí en ese momento y el demonio soltó al caballo. El caballo se metió entonces en la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra de aquella finca. Bueno, entonces después el dueño de la finca se enojó, se enojó tanto que tomó un rifle que él tenía, un rifle corto y mata a aquel caballo. Entonces el dueño del caballo también se enojó, tomó su rifle por venganza y mató entonces al dueño de la finca. Mire qué cosa. Después la mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció tanto y fuertemente de una forma agresiva y mató a la mujer del dueño de la finca. Bueno, están pasando todas esas cosas. Los vecinos que escuchan las cosas, ellos están enardecidos. Entonces mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces después de todo eso, le preguntaron al demonio. Oye demonio, ¿por qué tú hiciste eso? Escuche aquí ahora con atención. Yo espero que esta palabra le sirva a alguien en el día de hoy. El demonio respondió, pero yo no sé, esto no es para tanto. Yo lo único que hice fue que solté al caballo. Dele cabeza a eso. ¿Y cuál es la moralidad aquí? El diablo hace cosas simples. El diablo hace cosas simples porque él sabe que la maldad está en nuestros corazones y nosotros solos hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia te cause un gran daño. Recuerden que la palabra tiene poder para dar vida, pero también la palabra tiene poder para dar muerte. Y también tiene poder para bendecir y también maldecir. La misma escritura nos advierte en el libro de Mateo específicamente 15, 19. Mire que le dice la palabra. Porque el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Hay otra versión que yo leí que dice que del corazón salen razonamientos inícuos. De ahí salen los homicidas o los homicidios. Ahí salen los adulterios. Ahí sale la fornicación. Ahí salen los curtos. Ahí salen los falsos testimonios. Y de ahí sale también la blasfemia. Dale mente a esto. Dale caco. Lo único que hizo el demonio fue sortarle el caballo. Y mire toda la diablura que pasó solamente porque lo único que le hizo fue que él soltó al pobre animal. Dale cabeza. Dios te bendiga. Te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea. Te lo dejo. Te lo dejo de tarea.